¿Qué tal le voy a hacer? Señor quince, un sueño de ropetita, gracias. Que te pase el palmo, es un hijo de puta. Escucha esto y dice... Bájalo, 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 bájalo. Salte en la mano todos los que a mí me pillan. Salte en la mano todos los que a mí me pillan. Ahora ponme bien suelta. Eso se ha perdido de la guerra. Raca, taca, 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 pico para darle reto. Ahora sí que se vuelve un tripeo. Raca, taca, raca, taca, toma, toma. Eso se ha perdido de la guerra. Raca, taca, taca, pico para darle reto. Ahora sí que se vuelve un tripeo. Raca, taca, raca, taca, toma, toma. En un momento, fíjate que mueva tu figura. Yo en ella te cantito y segura, me gusta tu monsura. Menea en el cuerpo, me gusta ver como son los peros. Si vas a hacerlo, menea loco, soltura, dale. Y endurelo hasta que llegue a la locura, vamos. Esta canción la va a bailar hasta el cura, rica. Tirando al medio, un movimiento de cintura. ¿Por qué? Si te equivocura, no es porque tú estás bien dura. Raca, taca, 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 raca, taca. Y me lo ponen en el frente, me pasa, tanto paso, tanto bajo, dale pa' arriba, dale pa' un lado Tengo una idea, ¿por qué no te pones en cuadros? Ya, dale, toma, toma, vamos a darle reggae Vamos a darle raca, taca, vamos a darle reggae Vamos a darle toma, toma, vamos a darle reggae Vamos a darle raca, taca, toma, toma, reggae Estoy enfermo, te juro me diga que estoy enfermo Pero me jure la estafa en donde pasas del enfermo Y es que a mí tenemos que vamos siendo en común Que la música que canto y yo la que baila Tú y yo que vengue tú, eres un cualquier de tu a mí Y yo te escribo esta canción, no es para ti mami Tú soy el nanny, eres todas las mujeres Si ya me fui del reggaetón, yo me di cantar reggae After Remix En los controles